Es una voz inconfundible la que me confunde, los vientos detenidos clavándose en mi tiempo. Recurren a las más viejas fantasías de olvido y en ese punto negro de la memoria surge el poema. No es una sustancia un ser que atraviesa en la nada, es nada lo que se come la sustancia atravesando el ser. Es huecos de huecos el infinito que me mira, que me mira, que me mira. Es línea sobre línea, generando agujeros invisibles. Opongo al misterioso siglo del vacío perfecto, la carne desmesurada abierta. De tus ojos la sangre de tu boca herirá por lo insondable. Opongo a la siniestra ceguera universal, incandescente luz del choque de los cuerpos. La magnética luz de tus palabras amándome, amándome, amándome. La magnética luz de tus palabras amándome, 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 amándome. La magnética luz de tus palabras amándome, 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 amánd